Hola amigos, hoy os voy a mostrar cómo funciona el 20Q. Se trata de un curioso juguete científico que utiliza redes neuronales. Es en realidad una concentrada inteligencia artificial. Se basa en el conocido juego de sociedad las 20 preguntas en las que una persona tratará de adivitar lo que estamos pensando, haciéndonos 20 preguntas que tengan respuesta de sí o no o no lo sé. Por favor, que nadie me pregunte que dónde se compra el juego porque es un juego que ya no está a la venta. Es un poco difícil de conseguir y prácticamente imposible de conseguir la versión en español. De todas formas, si alguien quiere saber más sobre el juguete, abajo en la descripción del vídeo he puesto un enlace a la Wikipedia. Y también he puesto un enlace al juego en línea, en el juego online, en el que podréis elegir el idioma y hacer vuestras preguntas. Tanto el dispositivo que tiene en su base de datos unas 2000 palabras, como el juego online, tiene un porcentaje de aciertos del 80%. Y no acierta más porque el juego online va aprendiendo. Y aprende no de personas expertas, pero lo que aprende no se basa en conocimientos reales, sino en lo que pensamos nosotros. Pero bueno, os dejo con una demostración de este curioso juguete. Vosotros también podéis intentar tratar de adivinar con las preguntas que hace el juguete la palabra que he pensado. Vamos adelante. Bien, veamos si el juguete es capaz de adivinar con preguntas de sí o no lo que he escrito en este papel. Vosotros también podéis intentar adivinarlo en casa. Es un animal, vegetal, mineral, es otra cosa. Pregunta 2. ¿Viene en una caja? No. Pregunta 3. ¿Se limpia con frecuencia? No. Pregunta 4. ¿Se encuentra en un escritorio? No. Pregunta 5. ¿Tiene algo escrito? No. Pregunta 6. Al utilizarlo, ¿se sujeta? No. Pero no conseguirás ganarme, dice el juguete. Pregunta 7. ¿Está hecho por el hombre? No. Pregunta 8. ¿Pesa más que un pato? No. Pregunta 9. ¿Lo utilizarías a diario? Pues no. Pregunta 10. ¿Crece con el tiempo? Pues no. Pregunta 11. ¿Puede cambiar de tamaño? Me imagino que sí. Pregunta 12. ¿Se puede encontrar en una casa? Sí. Pregunta 13. ¿Lo hay variado? Creo que sí. Pregunta 14. ¿Es pequeño? Yo diría que no. Pregunta 15. ¿Alegra a la gente? Pues yo creo que no alegra a la gente. Pregunta 16. ¿Conoces una canción sobre esta cosa? Pues pensando sí, recuerdo una que trata de este tema. Pregunta 17. Antes de ganar, te haré algunas preguntas más. Pregunta 17. ¿Es más grande que un microondas o una panera? Pregunta 18. Pregunta 18. Pregunta 18 y llegamos al final. ¿Contiene líquido? No contiene líquido. Pregunta 19. ¿Normalmente es visible? No. Pregunta 20. Pregunta 21. Pregunta 20. ¿Pregunta 20. ¿Pregunta 21. ¿Pregunta 21. ¿Pregunta 21? ¿Pregunta 21. ¿Pregunta 21? ¿Pregunta 21? Estoy pensando. Creo que estás pensando en... Un fantasma. Pues... Sí, señor. Es que soy muy listo. he ganado. Seguro que quieres volver a intentarlo. No, por hoy no. Veamos lo que había escrito. Un fantasma. Es increíble el pequeño juguete inteligente. Hasta pronto. Un fantasma.